Hola chicos, grabo con poca luz hoy porque ya está atardeciendo y no sé qué le pasa a esta cámara que ha decidido que si no hay sol, pues graba oscuro. Así que me tengo que conformar y además ha sido un cúmulo de problemas porque también se me ha roto el pie de la cámara y la tengo que estar sujetando de manera bastante cute. Así que, bueno, no sé, no sé qué va a ser de este vídeo hoy. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra participación en el vídeo del mes pasado. La verdad es que me reí mucho grabando y os ha parecido que mi faceta de loca pirada es divertida. Así que, bueno, creo que la misión la cumplí con creces. Y, por supuesto, pues eso, por aquí os estarán apareciendo los comentarios que más gracia me hicieron de todos los que recibí. El vídeo de hoy va a ser cortito porque quiero que más que nada vosotros seáis los que me deis vuestra opinión al respecto. Voy a dejaros con la intro y ahora hablamos del tema. ¡Dentro vídeo! Desde que subo vídeos a YouTube y toda esa parafernalia he recibido bastantes mensajes de concursos y de programas de televisión que, bueno, pues andan ahora buscando talentos por la red y te llaman y te dicen que si puedes ir a su casting, que no sé qué, que les gustaría tenerte en la siguiente edición de su programa y no sé cuántos. Y la verdad es que, aparte de que por matemáticos personales nunca iría a la televisión, empecé a reflexionar acerca de que representatividad del heavy metal en este tipo de concursos no hay apenas. Es decir, muchos de vosotros seguro que tenéis algún ejemplo en mente de una persona que conocéis que ha participado en un concurso televisivo y que ha ido representando el heavy metal. Pero no es algo común y de hecho estoy segura de que todos tenéis presente que la música que más se lleva a ese tipo de concursos es el pop. Ahora ha entrado una especie de moda en el que canta rock como la mazo y hay muchísima gente también con ese tipo de canciones. Pero metal, metal y que no esté haciendo el ridículo. Y con lo de hacer el ridículo me refiero a algunos ejemplos que os voy a dejar por aquí de vídeos de gente que ha ido a audiciones y han sido el hazme reír de todo el concurso. De aquí de España la persona que se me viene a la cabeza es Rafa Blas que ganó el concurso de La Voz hace dos años me parece y además me sorprendió bastante porque yo le vi, es un chico que tiene muy buena voz, cantaba muy bien pero no pensé nunca jamás que la gente le fuera a votar simplemente porque además el público heavy no suele consumir ese tipo de programas o al menos eso es lo que por mis círculos sé. Entonces cuando ganó ya no sabía si plantearme si era una especie de estrategia de marketing o de realmente eso no estaba no estaba mangoneado por decirlo así y la gente votó y ganó él. Que a mí me alegró muchísimo y dije joderín por una vez, por una vez que hay un heavy ahí en estos concursos pues gana. A raíz de preguntarme por qué en televisión el metal no estaba nada representado empecé a buscar en YouTube vídeos de otros concursos y he dado con unos cuantos que quería que vierais porque la verdad son las mejores actuaciones que he podido encontrar y me han molado bastante. Curiosamente entre todos los vídeos que he visto las dos mejores actuaciones han sido suecas. El primero se llama Christian Edgren de La Voz Sueca. El segundo se llama Jay Smith de The Swedish Idol que debe ser una especie de concurso así como talentos del país y lo ganó, ganó ese concurso en 2010. Y la tercera es una niña que me ha encantado que tiene 6 años y participó en America's Got Talent. También aquí la tenéis, por favor no os perdáis este vídeo. Los otros bueno, pero este es genial. Después de esto lo que quiero saber es vuestra opinión. Voy a abrir un debate en los comentarios y espero que me deis vuestra opinión al respecto. ¿Creéis que en nuestro país está peor vendido el heavy metal que en el resto de países? ¿O es un problema simplemente de los formatos de este tipo de concursos? Para dar una vuelta a este tema también me gustaría saber si vosotros como músicos os sentís atraídos a participar en este tipo de concursos o simplemente veis que venden mejor otros estilos y no merece la pena. Así que por favor dejadme todas las opiniones en los comentarios y voy a leerlas como siempre y pondré los mejores comentarios en el vídeo del mes que viene. Hoy no os traigo ninguna recomendación de banda. La verdad es que este mes no me habéis escrito para recomendarme grupos ni nada y para mí es muy fácil buscarlos pero la verdad es que prefiero, de verdad que prefiero que vosotros que sois los que veis estos vídeos me recomendéis vuestros propios grupos y yo encantada los saco. Así que por favor, este mes, estos días antes de que yo saque el vídeo de noviembre mandadme un email a arias132394.com y ponedme los datos de vuestra banda. Es decir, quiénes sois los que formáis el grupo, qué género tocáis, de dónde sois, próximos conciertos, el nombre de vuestro disco, si hay un link a un videoclip, cómo se formó la banda, el año, esas cosas me vienen muy bien tanto para sacaros aquí como para sacaros en la sección de radio que estoy teniendo ahora mismo en Radio Vallecas en el programa Onda Dura Revolutions. Así que lo digo por aquí que sé que tiene más visualizaciones y tal para que estéis al tanto y que de verdad que os saco, que no tengo ningún problema, me encantan todos los géneros, no hago una criba ni nada de eso. Así que por favor, escribidme, os estoy esperando en mi canal y en todas mis redes sociales como siempre. Y bueno, este vídeo ha sido cortito pero espero que lo paséis muy bien, que os haya gustado y por favor, recomendaciones, recomendaciones y spam de todas vuestras bandas y todos vuestros grupos y cosas que siempre viene bien. Nada más chicos, larga vida al metal, un beso muy fuerte para todos mis compañeros y hasta el mes que viene. Gracias por ver el video.